Buenas tardes, buenas tardes, bendiciones en esta hermosa tarde, que Dios me le dé vida y saluda a tanta gente bella que sigue mis videos día a día, ya ustedes saben, le quiero de corazón, para mí es más que un placer llevar estos videos a cada uno de ustedes, Zelandia, García, cómo está Zelandia, Gardernia, esas mujeres bellas que me siguen, Petra, Rosanelli, cómo está Rosita, Milagro Plasenicio, cómo está usted, yo aquí caminando, yo te salgo mi niño, caminando como siempre, este es mi día a día, siempre activa. Bueno, seguimos, esta es la calle del Colegio del Tesorito, él coge clase de tarde, supuestamente de tarde es más barato, pero se paga muchísimo como quiera, ahí está el Pestalozzi, Colegio del Tesorito. Camina mi niño, aquí ando con muchachito acompañándome, como que no tenía eso de caminar sola y vine con un muchachito, pero va a tener que chuparse esa puerta, esta huerta entera porque está bien larguita, está rico más chulo para mí, ahí está la guagua, señora hay que caminar, hay que hacer ejercicio, caminar es lo mejor para la salud, porque cuando usted camina, el cuerpo se mantiene activo, mira cuando yo estoy acostada mucho rato ahí, que no salgo a dar mi vuelta, mire yo me siento como hasta enferma, pero después que empiezo a caminar, ay que alegría, yo me siento como tan, uff, mira ahora estoy dando una vuelta por fuera, muy complejo porque me entretengo mucho mirando a toda la gente, y doy mi vueltecita a lo más heavy, así ni cuenta me doy. Allí tenemos un proyecto, la Marina, vení que bonito, a ver yo le hice ese video, yo me me metí para allá adentro, ay, no me descusa. Ay, no me descusa. Tenemos la defensa civil. Marino, veo a un jugador, menos, falta uno. Falta uno, ahorita voy. Aquí tenemos uno de los amiguitos jugadores. Tú, él, él no juega. No, pero eres tú. Ah, Dios mío. Oye, gané cinco manos. Y ahora vine para acá a caminar, porque si me llevo de jugano camino, señores. Yo puedo la voy de la brecha. Gracias. 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 Ahí tenemos el hotel Armani. Un hotel bien bonitico aquí, cerca de mi casa. El sol todavía está a rojo vivo. Es un proyecto que está bien bonito ahí. ¿Sí? Voy a visitar al padre mío ahora, que hace día que no voy, para que que él vive. Ya ustedes saben, hay que visitar a los viejos. Nada más me queda eso, porque mi mamá se murió, lamentablemente. Pero, que del señor, ahora voy a visitar. Aquí estoy visitando a mi padre, que está enfermito, pero gracias a Dios. ¿Ya está mejor, verdad, papá? Y él está mejor, aquí, mira su galletita. Y él está muy mejor. Eso sí que come. Ahí sí está, no se le cuida en esa comedera, ¿eh? Aquí está el don, dándole un saludito, tirándole un beso. Él está activo, él tiene su mente bien buena, gracias a Dios. ¿Y usted me quiere mucho? No, no, no. ¡Ay! No, no. ¡Ah, yo soy su hija! ¡Ay, no, pendejo! ¡Ay, qué bueno! Hay que visitar a la gente mayor, señores. Nosotros tenemos que dejarnos de eso. Nuestros padres, nuestros seres queridos. Tica, estoy un poco aburrida. ¡Ay, Dios mío! La misma rutina todo el tiempo. ¡Qué cosa! ¡Ay, Dios mío! Dando una vueltecita. Los domingos son un poco aburridos. Y ahora a la casa de mi amiga, a hablar un poquito ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no voy por paz! Vamos por el barrio Es el barrio Sarmiento Ya ustedes saben, mi gente El barrio más caliente de San Pedro de Macorís El barrio Sarmiento Mira un lugar Solo hace daño el motor Solo hace daño el motor Llevando una vueltecita con los tesoros Una vueltecita con los tesoros A la vez La vueltecita con los tesoros Mira un lugar Solo hace daño el motor Solo hace daño el motor Es el tesoro que cuidó Si me llevan el celular Yo le digo que tranquilo, que no hay problema El tesorito Que nos vamos a tirar un picapollo Ya ustedes saben Aquí está el tesoro Miren ese pollito ahí Ustedes saben mi gente Aquí dando una vueltecita con los tesoros Ustedes saben mi gente que también tenga hipótesis